Este negocio está en los costos de protección, así que los negocios me dedan al máximo sin dejar que sean al 100% eficientes. Yo pensé que ustedes sabían eso. Bueno, bueno, ya, mi amor, por favor, aprovechemos la cena para charlar de temas más amables. O sea, ¿qué quieres sentar con nosotros? No, ok. Prefiero adocionar otra vez. Y que quede claro que no es horrible, no tengo de mí. ¡No, no tengo de mí! Have the intel. Have the intel. Yo creo que debería que te quedas. Si no me malinterpretes, te quedas en el cuarto de huéspedes. Time to get out of here.